Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy, por fin, después de casi 4 meses, puedo decir que traigo un super 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 mega haul de Prima. Bueno chicas, antes de empezar nada, tengo una buenísima noticia y es que estamos de sorteo, siempre siempre os enseño las joyitas de Happiness Boutique, que es una tienda de joyas que me encanta, todo en acero, de super buena calidad. Yo siempre llevo este colgantito puesto, que sabéis y veis en todos los vídeos que no me lo quito, que me ducho con ellos, que me he hecho la colonia encima, que me he hecho el perfume, llevo estos dos siempre porque me encantan. Estos dos porque me encantan muchísimo, uno con estrellita y cosas y el otro la medallita, no me las quito para nada y tiene el brillo del primer día, son buenísimos. Y se va a estar sorteando una tarjeta de 50€ para que compres lo que te dé la gana de su página web, que te la gastes en joyitas y vayas super mona este verano. La verdad es que está genial y os voy a decir ahora mismo los requisitos para poder entrar en el sorteo. Tenéis que tener cuenta de Instagram porque ellos van a elegir el ganador al azar y se van a poner en contacto a través de Instagram. Por eso es que tenéis que tener Instagram, no es por otra cosa, porque el sorteo lo estamos haciendo aquí en YouTube, pero ellos sí quieren poner en contacto con vosotros a través de Instagram porque es mucho más seguro y tal. Así que los requisitos son seguirme a mí y a ellos en el canal de YouTube, ellos tienen también canal aquí en YouTube, Happiness Boutique, pues seguirnos a los dos, están suscritos a los dos canales. Seguirnos en Instagram, tanto a mi cuenta que es familia bombonazo, lo dejaré todo por aquí, lo dejaré todo en la cajita de información. Y el Instagram de ellos de Happiness Boutique y poner aquí abajito en comentarios por qué te gustaría ganar esta tarjeta de 50€ y tu cuenta de Instagram. Porque a través de estos comentarios de abajo es como nos vamos a poner en contacto contigo si eres el ganador. Así que es muy importante que dejéis vuestra cuenta de Instagram para poder deciros que soy el ganador y haceros llegar la tarjeta de 50€. Y ya está, sin más dilación, pasamos con el haul, que sé que estáis deseando verlo. Y en una semanita o así diremos el ganador y pues que mucha suerte a todos, que participéis muchísimo, que le deis mucho like a este vídeo, mucho amor, que comentéis mucho y que, pues eso, que hagáis los pasos que hay que hacer y a participar. ¡Muchos besitos! Pues bueno, a ver por dónde empezamos, porque tengo estas dos pedazos de bolsas. Pues eso, tengo estas dos pedazos de bolsas, voy a empezar por una, que no sé lo que me han echado en una, lo que me han echado en otra. El primer de Granada pues lleva una semanita abierta escasamente y fui de los primeros días súper temprano, muy poca gente, las colas las han puesto para que no te cruces con nadie, o sea, para que no haya aglomeraciones, las medidas de seguridad súper bien, no te puedes probar ni los zapatos, ni las chanclas, ni nada, nada de ropa, nada de nada. No sé si esta semana justo que hemos entrado en fase 3 ya dejarán, pero como yo no voy a estar allí todos los días, evidentemente fui ese día, compré cosas, ya veréis que son cosas muy básicas, las que me hacían muchísima falta y sobre todo ahora con el embarazo, pues tema de camisetas finas, cosas que me, pues eso, no es ropa de embarazada, es ropa normal, pero que me diera un poquito más de juego y cositas muy básicas que es que no tenía. Y para empezar os voy a enseñar esta monería. Bueno, voy a poner la bolsa, vamos, para no estar con la bolsa aquí en medio, aunque me veáis agacharme. Las primeras cositas que me cogí fueron estas chanclas de aquí, mirad que monadas son preciosas, talla M, yo como de todos los años sé la talla que necesito, pues no me daba igual que no te las pudieses probar. Y estas tan solo cuestan un eurito, así que está genial. Y me cogí esta felpita que me pareció puro amor en tono coral, que le va a las chanclas, genial. Y este costó tres euritos. Y ahí podéis ver que es preciosísimo. Y digo, si luego yo no me veo, no me quiero poner mucho la felpita, que veis que es esta de aquí, pues si no, pues para mi niña, que también le queda bien. Así que es súper cuqui y muy bonita. Más cositas que cogí. Me cogí calcetincitos blancos que después de cuatro meses tenía, los que tenía en el cajón ya estaban súper feos, de lavarlo, además se ponen como grisáceos, muy feitos. Y estos palos converse son los que más me gustan. Traen cinco pares y cuestan tres euros. Y están genial, salen muy bien. Y me cogí para el tema de, pues eso, del embarazo, cuando me vaya creciendo mal el pecho, o en verano, que no tienes muchas ganas de ir como tanto con los aros, con tan, no sé, tan tiesos, pues me cogí estos tres sujetadores como deportivos que son top, uno en gris, en blanco y en negro. Traen sus casquitos pero muy finos, se los puedes quitar o dejárselos. Está súper bien. Y el color, pues son un básico para la ropa oscura, la clara y también para hacer deporte. También te sirve para dormir, para estar en tu casa. Y me cogí la talla M y sale el pack de los tres a diez euritos, que también parece que está genial. Y esto es muy cómodo. Muy cómodo, muy cómodo. Me cogí también esta camiseta de aquí, que esta tendré que haber cambiado, ya veré lo que hago. Porque es la talla M y estas camisetas quedan súper grandes y tenía que haber cogido la S. Esta talla M sale a ocho euros, pero es de estas que son estilo vestidito. Pero me queda demasiado, demasiado, demasiado gigante, demasiado grande, demasiado largo, demasiado de todo. Entonces no sé, pues la parte de atrás es larga, que tapa el culete. Y no sé si de aquí entonces cortarla y hacer, para que haga nudo, para hacerle nudo hacia la barriguita y dejarla a otra parte larguita. Por no ir expresamente a descambiar una sola cosa a primar, porque me da una pereza increíble. Cositas que más me cogí, básicas, básicas. Esto era de la zona de pijamita, pero esto yo lo quiero para ponérmelo de normal, una camiseta básica, con el filito, ya lo veis, con puntillita. Cogí la talla M, por el tema de la barriga, aunque debería haber cogido la S, porque la veo un poquito grande hasta de sisa. Pero creo que lo voy a dejar así, ya está, porque como lo quiero para estar a gustito así en mi casa y tal. Sale a 3,50 y talla M, en blanquito. También cogí, que esto es un básico para las embarazadas en general. Me gusta muchísimo, en el embarazo de Jimena la llevaba y en este pues yo creo que también es un básico. También me tenía que escoger una talla menos, yo estoy... y como no te puedes probar la ropa, y estoy obsesiona con cogerme más talla por lo del embarazo, pues creo que también me equivoqué. Es la 42, 40, 42... no se ve muy bien, porque está como medio descolorido. Salía, lo que sí es que salía 15 euros. Y es una camisa normal, básica, en tono clarito, que me gusta mucho, que esto con unos... Con unos leggings y con una básica interior blanca debajo, pues va genial. Si es verano, te remangas a las noches de verano la manguita. Y para todo septiembre, pues le voy a sacar mucho uso cuando ya tenga la barriguita más gordita. Me gusta mucho y es larga. Así que abiertita, queda genial así el look. Luego me cogí básicas, talla M. Estas de algodón salen a 3,50. Talla M, pues eso, para dormir, para estar en la casa, para cualquier leggy, para hacer deporte. Me parece muy buena opción. Y las blancas siempre se estrupean muchísimo, entonces las repongo. Esta valía 2 euros y también de algodoncito blanco. Me cogí la talla L. Esta me quise coger una talla más, por el tema de la barriguita, o para remetermela y que quede más anchorra. O en plan así, con pantaloncitos cortos, o ya veremos a ver. También me cogí este pantalón, que aunque es ropa normal, pero me sirve bastante para cuando... Para este verano, que eche más barriguita. Tiene bolsillitos. La gomita en la cintura, que te la puedes poner por debajo de la barriga y va bien. Y el pantaloncito corto, súper fresquito, súper a gusto. Y este me cogí, pues, la talla 38 y sale a 5 euros. Así que está genial con las básicas, con cualquier top, con cualquier cosa. Y ahí terminamos con la primera bolsa. Y ahora vamos a pasar a la segunda. Bueno, ya me cogí estas chanclitas, que son muy monas, y estas son un poco más buenas que las otras. Las otras eran de 1 euro y estas salen a 5 euros. También talla M. Me gustaron mucho porque va esto como acolchadito, es todo de estampado tropical. Luego trae la suelita imitando a piel, porque no es piel, evidentemente. Y luego la suela sí es bastante durita, que no es de las que se deforman a los dos días. Así que las vi un poquito más buenas y me gustaron bastante el estampaito tropical y no tenía ni una chancla. Y no es porque vayamos ahí este verano mucho a la playa. Pero para estar en tu casa, para salir por la tarde a sacar al perrito o cualquier cosa, me vienen bien. Luego, en la zona de perfumería, me cogí 3 brochitas que tenía muchísimas, muchísimas ganas de tener para el maquillaje. Esta, por ejemplo, me costó 4 euros, es la Kabuki. Y es pues para hacer contornos, más que nada, para aplicarte el corrector. Y la punta, no sé si se aprecia, que esto viene súper bien cerrado. No, no, esto no voy a poder abrir, a no ser que sea con tijeras. Pues hace un triángulo, o sea, 3 partes. A ver si lo podéis ver ahí. No. Hace un triangulito la brocha y para esta zona, o para el contorno, va genial. Luego me cogí esta de aquí, que es parecida, pero no es la misma. Esta sirve para colorete y para también 4 euros. También puede servir para contorno, también puede servir para ojeras. Pero en vez de ser un triángulo, como la otra, que era así, pues esta es solamente pico, hace pico. Ahí lo podéis ver perfectamente. Que hace esta forma. Bueno, entonces también tenía muchas ganas de tenerla. Y luego me cogí la normal de contorno y también sirve para contorno, es la 110. También salió a 4 euros y tiene esta forma ovalada. O sea, esta es como ovaladita, así redondita. Y el pelito es bastante apretado. Y las brochas de primar las recomiendo mucho porque salen bastante buenas. Entonces estas 3 de rostro las quería tener y me las vi allí y me las traje, porque hay veces que no las tienen. Más cositas. Me cogí la misma que os he enseñado en blanca, en coral, básica, talla M, pero en tonito coral, muy bonita. Que con las chanclitas que os he enseñado, todos estos tonos, pues está bastante bien. Me he traído muchísimos básicos. Luego, por ejemplo, me traje esta para, que es muy anchita y me da para la barriga, para cuando quiera ir con leggings o seguir entrenando, estirando, salir a andar. Pues está súper bonita. Esta es de la sección de ropa de deporte, work out. Y es talla L, costó 8 euros. Y el detalle bonito que tiene es que trae ahí esas letritas y toda la parte de abajo como de encajito. Muy chula. Me cogí otra básica en talla L, de estas que valen 2 euros. Creo que valía 2 euros. Sí, 2,70, talla L. Pero con las letritas aquí, que me parece que una camiseta blanca con cualquier logotipo así en negro, pues es un básico, 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 que tienes que tener en el armario sí o sí. Luego, ¿qué me cogí? Típico para embarazada. El típico legui negro, que no es de embarazada, es normal, pero te saca de muchos apuros. La talla S salen a 3 euros. Me cogí 2, por ahí saldrá el otro. Esto le saco mucho uso, a no ser que luego ya tenga un pedazo de barriga muy grande, que te apriete la cintura, pero de momento, pues me sirve. Y esta me cogí otra básica, de las de 3,50, talla M, pero en negra. Con la encajito. Que no tenía básicas, básicas, de ir en tirantes fresquitas, no tenía nada, nada que ponerme. Me cogí este pantaloncito de aquí, que es súper fresquito, como si fuese en pijama. La talla S, 6 euros. Trae cinturita elástica, que luego para la barriga, pues te lo pones por debajo de la barriga y con una básica pegada en blanca, pues va muy bien. Y tu Conver. Tiene bolsillito, es súper fresquito, aunque sea largo, y por abajo tiene encogido. Lo tanto lo puedes utilizar para en tu casa, para estar limpiando, para estar cómoda, para estar viendo la tele, para dormir o para salir a la calle, si es que quieres salir a la calle, también puedes andar, lo que te dé la gana, porque va muy bien y por 6 euros, súper fresquito. Me cogí este... bueno, aquí han salido los otros leggings negros, que son igual que los que he enseñado, talla S, 3 euritos, que están súper bien. Y me hice un pijamita yo con las partes sueltas que venden. Y el pantalón es así, rosita, talla M, súper fresquito. Sale a 3,50. Y es en rosa flúor, así muy bonito. Por ahí le sale la pegatina. O es de otra cosa, o yo no sé de qué. Bueno, en rosita y le combiné una camiseta talla L, de 1,80€ en blanca, pues para hacerle la combinación del pijamita, que está genial también. Y ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado este super haul de Primark. Que eso, que por lo menos aquí en Granada, las medidas de seguridad están súper bien. No te puedes probar de momento nada. No sé, ponerme en comentarios si alguna sois de Granada y habéis ido últimamente, últimamente. Si ya es la fase 3 y te dejan probarte. Pero vamos, yo estoy como más tranquila, aunque luego tengas que devolver cualquier cosita. Las cosas que devuelven las ponen en cuarentena, que le estuve preguntando a la chica, para luego volverla a vender. Y por eso no dejan probar nada en tienda, que me parece, pues, más seguridad. Y ya está, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Que si es así, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Que es el botón rojo que hay por aquí abajo. Y si activas la campanita, pues, Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. No te lo pierdas. Os quiero mucho, muchísimo. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Chao.